Mis queridos hermanos, estamos agradecidos a nuestro Dios porque todos podemos estudiar la Santa Biblia. Y estamos estudiando este hermoso folleto, el libro de Salmos. Y mis hermanos, no se olviden que si les gusta el video pongan me gusta y compartan. Compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org. Mis queridos hermanos, vamos a empezar la lección y el título para hoy día es Sabiduría para Vivir con Rectitud. Y vamos a orar mis hermanos. Señor, te agradecemos porque estamos reunidos para estudiar tu Santa Biblia. Gracias Señor, porque nos das esta gran oportunidad de conocer más acerca de tu bondad, de tu amor y de tu cuidado hacia cada uno de nosotros. Hoy día vamos a aprender acerca de cómo ser sabios delante de ti. Y para eso Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros, que nos bendiga y que nos ayude a comprender tu lección. Cuídanos Señor a todos los que estamos aquí, los que están viendo este video. Bendice todas nuestras necesidades y sobre todo Señor, te pedimos que cuides de nuestros hijos. Bendíceles Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabiduría para Vivir con Rectitud. El versículo de memoria dice, Salmo 90, 12. Enseñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hoy día vamos a estudiar acerca de sabiduría para vivir con rectitud. Y el primer día de la lección trae este título, en mi corazón he guardado tus dichos. Y comienza con Salmo 119, 1 y 2. Miren lo que dice. Bienaventurados, bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados, o sea, dichosos. Dichosos los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los dichosos? Miren quiénes son los que andan en la ley de Jehová. Dichosos son los que guardan la ley de Dios. Son bienaventurados, son bienaventurados, son dichosos. Continúa. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan la ley. Guardan los testimonios de Dios. Y esto es importante. Con todo el corazón le buscan. Le buscan con todo el corazón. Y cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué sucede? Jeremías 29.13 Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Encontramos a nuestro Dios. Estamos en relación con nuestro Dios. ¿Y qué sucede con nuestro corazón? Cuando hallamos a Dios. Cuando estamos en directa comunión con Dios. ¿Qué sucede con nuestro corazón? Y con la ley de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 36.26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Mis queridos hermanos. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Cuando le buscamos de todo corazón. Cuando encontramos a Cristo. Él se encarga de cambiar nuestro corazón. Él se encarga de poner su espíritu en nuestro corazón. Se encarga de grabar la ley. Su ley en nuestro corazón. Y no solamente se encarga de grabar la ley en nuestro corazón. Sino que Él hace que andemos en sus estatutos. No es mi esfuerzo. No es lo que yo hago. Sino Dios me capacita. Dios me ayuda para que guarde su ley. Entonces dichosos los que guardan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque guardan la ley que está grabada en su corazón. Estamos felices porque guardamos la ley que está grabada en nuestro corazón. Por eso Salmo 48 dice. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Estoy feliz porque la ley está en mi corazón. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Entonces me agrada hacer la voluntad de Dios. Nos agrada hacer la voluntad de Dios. Y no importa qué hermanos. No importa qué suceda con nosotros. Si estamos en comunión con Dios. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a seguir guardando la ley. Miren lo que dice Salmo 119, 109 al 111. Mi vida está de continuo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron un lazo los impíos. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. Aunque mi vida esté en continuo peligro. Voy a seguir guardando la ley. Tengo problemas serios. Pero continúo guardando la ley. ¿Y por qué voy a seguir guardando la ley? Aunque tenga problemas serios. Miren lo que continúa. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. No importa lo que suceda. No importa si tengo problemas serios. Yo guardo la ley. Porque son el gozo de mi corazón. Esa tiene que ser nuestra experiencia con nuestro Dios y su ley. Y mis hermanos. Pero somos humanos. Y a veces somos tentados. A veces el enemigo trata de recapturarnos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Miren lo que dice Salmos 119, 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mi oración constante debería ser. Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esa debería ser nuestra oración continua. Y si guardamos los mandamientos de Dios. Si damos a Dios nuestro corazón. ¿Qué sucede finalmente? Salmos 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mis hermanos. Ser sabio es tomarme de la mano de Dios. Asegurarme de que Dios me guía en el camino hacia la salvación. Hacia la vida eterna. Y cuando hago eso, cuando tengo sabiduría, tengo la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En este caso, entre guardar los mandamientos de Dios y no guardarlos. Y si con la ayuda de Dios guardamos la ley de Dios. Si Dios nos ayuda a que nosotros podamos seguir en su camino hacia la salvación. Entonces, finalmente, ¿qué dice? Su loor permanece para siempre. Seremos exaltados para siempre en la eternidad. Oh, mis queridos hermanos. Hay que entregar nuestro corazón a Dios. Para que grave en nuestros corazones su ley. Y nos ayude a ser cristianos conforme a la voluntad de Dios. El segundo día dice, enséñanos a contar nuestros días. Y miren cómo empieza Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Tú eres Dios por siempre. Miren lo que dice este versículo en esta versión. Palabra de Dios para todos. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran. Y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. ¿Quién es ese Dios? El que tú eras. El que Éxodo 3.14 dice. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Dios es el gran. Yo soy el que soy. Tú eras y siempre serás Dios. Y cuál es su relación con el tiempo. Miren lo que dice Salmo 94. Porque mil años delante tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Entonces Dios es eterno. Él es el gran. Yo soy el eterno. El que eras y siempre serás Dios. El eterno. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Miren lo que dice Salmo 95 y 6. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la montaña. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Salmo 102.11 dice. Mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Entonces la vida del ser humano pasa volando. Y no solamente pasa volando. Miren lo que dice Salmo 90.10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Tenemos una vida corta y la vida está llena de trabajo y dolor. Esa es la vida del ser humano desde que entró el pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Esa es nuestra relación con Dios. Dios es el gran yo soy. Él es el eterno. Nuestra vida pasa volando. Está llena de trabajo y dolor. Pero el ser humano nunca ha sido abandonado por Dios. Miren lo que dice Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La única solución para el ser humano es. Dios es el único refugio del ser humano. ¿Por qué Dios es nuestro único refugio? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Solamente porque nos ama. Y solamente porque nos ama. ¿Qué es lo que hace Dios? Miren lo que dice Salmo 90, 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Qué ser humano ha experimentado la ira de Dios? Nadie, nadie ha experimentado todavía la ira de Dios. ¿Qué ira? Miren lo que dice Hebreos 10, 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, mis queridos hermanos, porque Dios nos ama. Todavía no hemos sentido esa ira de Dios. No hemos recibido la paga del pecado que es la muerte eterna. Entonces vivimos solo porque Dios refrena su justa ira y nos extiende su gracia. Solamente por su gracia Dios todavía nos da oportunidades. Por eso el salmista nos insta, nos dice que debemos hacer esta oración. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si Él nos está extendiendo su gracia, si Él nos está dando oportunidad. Ojalá que nosotros podamos aprender a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Que le entreguemos nuestro corazón a Dios. Salmo 90, 13 y 14 dice. Vuelvete oh Jehová hasta cuando y aplácate para con tus siervos. De mañana sacianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces necesitamos saciarnos de Dios. Necesitamos alimentarnos continuamente de Dios. Y el tercer día del folleto nos muestra la prueba del Señor. Y miren lo que dice Salmo 95, 7 al 9. Porque Él es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces nosotros somos su pueblo. Entonces si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Como pueblo de Dios el pedido de Dios es. Si oyen la voz de Dios no se endurezcan. No se endurezcan. ¿Cómo? Y aquí nos presenta un ejemplo de la historia de Israel. Como en Meribah. Como en el día de Masaj en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron. ¿Cómo tentaron a Dios? ¿Cómo probaron a Dios? Miren lo que dice Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meribah. Por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová diciendo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? ¿Qué atrevimiento del pueblo de Dios? ¿Cómo después de tanto cuidado que ellos habían tenido? En un momento de desesperación. En un momento cuando ellos no tenían agua. Tentaron a Dios y dijeron. ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Entonces el salmista nos dice. Cuidado que no escuchen la voz de Dios. Como lo hicieron en Meribah. Pero es interesante que Dios utilizó este problema. Para ayudar al pueblo de Dios. Miren lo que dice Salmo 81, 7 y 8. En la calamidad clamaste. Y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribah. Dios utilizó el problema del pueblo de Israel. Para probar al pueblo de Dios. Sí mis queridos hermanos. Dios utiliza a veces nuestros problemas para probarnos. Para saber si estamos con nuestro Dios. Y no solamente Dios utiliza las malas cosas que hacemos para probar nuestro corazón. Él siempre está probando a su pueblo. Miren lo que dice Salmo 105, 17 al 20. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Recordamos la historia de José. Y dentro de esa historia de José. Miren lo que dice Dios. Dios afligieron sus pies con grillos en cárcel. Fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Mis queridos hermanos. Dios prueba. A veces Dios nos prueba utilizando las cosas malas que hemos hecho. A veces no hemos hecho nada malo. Pero como en el caso de José. Él nos prueba. Entonces Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos constantemente. ¿Y para qué prueba? ¿Por qué Dios a veces nos prueba? Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová. ¿Qué debía cumplirse con José finalmente? Miren lo que dice Génesis 37.10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu padre y tu madre, a postrarnos en tierra ante ti? Dios probó a José hasta que se cumpla esta palabra de Dios. Entonces el objetivo de la prueba es fortalecer la confianza en Dios. Y mis queridos hermanos. Dios quiere que nosotros lleguemos a la patria celestial. Y por eso Él nos prueba para fortalecer nuestra confianza en Dios. Si cuando hay pruebas. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? Solamente dos cosas importantes. En el caso de José envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. José venció la prueba. Entonces una de las cosas importantes acerca de la prueba es que podemos triunfar como José lo hizo. Y el otro asunto también importante es que podemos fracasar como el pueblo de Israel. Pero Dios siempre está buscando. No importa si fracasamos. Miren lo que dice Salmo 81.13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Yo les amo tanto. Yo les amo tanto que si solamente ellos me hubieran escuchado. Si solamente ellos hubieran confiado en mi amor. Entonces estuvieran bien. Mis queridos hermanos. Si tenemos pruebas. Y si escuchamos la voz de Dios. Entonces Dios garantiza su gracia salvadora. Él nos va a ayudar como ayudó a José. Tenemos esa garantía. El día cuarto de la lección titula. El engaño del mal camino. Y miren otra vez como empieza Salmo 141.1 y 2. Esta es una oración. Y es una oración especial. Miren lo que dice. Jehová a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta es la introducción a una oración que dice. Dios, protégeme de la tentación. Protégeme Señor de la tentación. Miren como continúa su oración. Salmo 141.3 ¿Qué es lo primero que pide? Pon, guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Lo primero que pide. Ayúdame a tener dominio propio al hablar, Señor. Ayúdame a tener dominio propio al hablar. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago 3.2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si nosotros pedimos, ayúdame a tener dominio propio al hablar. Si nosotros tenemos esa capacidad, entonces vamos a ser bendecidos. Vamos a estar bien. Luego, pidiendo la protección sobre la tentación. ¿Qué es lo que pide el salmista? Salmo 141.4 Miren que dice, No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, Señor. No dejes que se incline mi corazón hacia el mal. Ayúdame, Señor. Ayúdame que esté caminando en la senda correcta. Cuidado que me incline hacia el mal. Ayúdame, Señor. Otra cosa importante que pide. A hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Señor, ayúdame. No dejes que practique el mal con los que hacen el mal. Cuídame, Señor. Cuida de mis relaciones. Cuidado que esté imitando a otros en hacer el mal. Y otra cosa importante. Y no coma yo de sus deleites. No dejes que acepte el mal que hacen otros como algo deseable. Tres cosas importantes. No dejes que se incline mi corazón hacia el mal. No dejes que practique el mal con los que hacen el mal. No dejes que acepte el mal que hacen otros como algo deseable. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no estuvo con los que hacen mal. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, dichoso el que no imita al pecador. Debemos orar a Dios como el salmista. Para que nos proteja de la tentación. Para que estemos dichosos al no imitar al pecador. Y eso nos lleva al día quinto de la semana. Que titula, bendiciones de una vida recta. Dichoso el que no imita al pecador. Y miren lo que continúa Salmo 1.2 y 3. Si no en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Entonces, dichoso es el que se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué es dichoso el que se deleita en la ley de Dios? ¿Por qué? Miren lo que dice en primer lugar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es una figura literaria. Que nos muestra que dichoso es el que se deleita de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque disfruta de la íntima relación con Dios. La fuente de agua viva. ¿Por qué en esta figura literaria es importante que el ser humano representado como un árbol. Esté saciado de la fuente de agua viva que es Dios. ¿Por qué es necesario disfrutar de esa íntima relación con Dios? ¿Por qué es necesario? Miren lo que continúa. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La única forma en que nosotros podamos dar frutos es manteniendo esta íntima relación con Dios. Con la fuente de agua viva. Por eso Juan 15.5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que está en íntima relación con Dios lleva mucho fruto. Da mucho fruto. Y no solamente esa es la bendición de una vida recta. Miren lo que continúa. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Miren lo que dice Salmo 128.2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Te va a ir bien. Entonces al que se deleita en la ley de Dios, al que tiene una íntima relación con Dios, al que lleva mucho fruto, le va bien y lo que hace prosperará. Y no solamente eso. Miren lo que continúa Salmo 112.7 al 9. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Otra cosa importante de estar en comunión con Dios es, no tiene temor de malas noticias porque confía en Dios. Sabe que Dios va a cuidarle a pesar de cualquier situación mala. Dios está con sus hijos. Y otra de las bendiciones de una vida recta continúa aquí. Y reparte, da a los pobres. Aquel que está en íntima relación con Dios, ayuda a los necesitados. Ayuda a los necesitados. Y mis hermanos, que grandes bendiciones Dios da al que tiene una vida recta. Pero la más grande bendición va a ser la que continúa. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Además de todas estas bendiciones que Dios nos da aquí en la vida. Para gozar de la protección que Dios tiene por cada uno de nosotros. Además de estas bendiciones que podemos gozar aquí en la vida. Dios nos va a dar la bendición suprema. Seremos exaltados y viviremos eternamente. Vamos a vivir con nuestro Dios en la eternidad. Mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a nunca separarnos de Él. Ojalá que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide mis hermanos.